Estamos aquí viendo a Héctor Guillermo Suárez Se está enfrentando a Jorge Daniel Santa Cruz Héctor Suárez dedicándome un bochazo Este encuentro corresponde a los cuartos de final de Acapulco, cuarta categoría Un bochazo dedicado a Héctor Guillermo Suárez que ahora recibe saque Cuarta de final de Acapulco, cuarta Va a sacar Santa Cruz Cuarta de final de Acapulco, cuarta de Acapulco, cuarta de Acapulco Escuchan las redes de Héctor Va a sacar Jorge, recibe saque Suárez Ancha la evolución de Santa Cruz Dos Enredes que va a la red de Suárez Partido recién comenzado Héctor Guillermo Suárez contra Jorge Daniel Santa Cruz Cuarta de final de Acapulco, cuarta categoría Aquí en la cancha rápida de Parque Roca en esta tarde de domingo para Circuito Tenis ¡Gracias!